Nos encontramos en el Coliseo del Polideportivo, donde continuamos con nuestra jornada de vacunación contra el COVID-19. En este momento estamos vacunando segundas dosis de Pfizer, en donde al municipio han llegado 366 dosis. Para esta jornada realmente es un balance positivo. A esta hora de la mañana vamos más de 150 dosis ya aplicadas y realmente ya estamos consiguiendo nuestra inmunidad de rebaño, que es lo que queremos llegar con estas jornadas de vacunación. De igual forma, seguimos invitando a toda la comunidad. En este momento nos encontramos en la etapa 3 de vacunación, donde está priorizada la población mayor de 50 años para primera dosis y de igual forma mayor de 16 años que estén priorizadas en mi vacuna en la etapa 3. Para esto hay que traer la fotocopia de la cédula y una impresión de la priorización en mi vacuna como etapa 3. Es importante invitar a la comunidad del municipio de Cogua a que sigamos apoyando estas jornadas de vacunación. Van a seguir llegando vacunas de las diferentes casas fabricantes, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. En su momento llegarán las que lleguen al país, pero el municipio en este momento cuenta con estas vacunas. Invitamos a toda la comunidad a que se sigan acercando a estas jornadas para así llegar a tener una inmunidad de rebaño un poco más grande y así poder tener toda la prevención y motivación para combatir el COVID-19. Muchas gracias.